La Silla de Alfredo Sánchez Yo sé bien que aunque pasó tanto tiempo Si hoy quizás te vuelvo a verme estremezco Yo sé bien que aunque pasaron los años Eres tú mi más bonito recuerdo Me han contado que volviste a mi pueblo Que caminas solitaria y callada Y que solo vives de los recuerdos Este amor que te dejó ilusionada Tú también fuiste mi primer amor Tú también fuiste la primera ilusión Que entró a mi vida Vuelve mi amor que yo te quiero besar Vuelve mi vida yo te quiero adorarte Mi dulzura Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Quieres me, besa me Álvarme otra vez Mimame, quieres me Besame otra vez Quieres me, besame Álvarme otra vez Mimame, quieres me Besame otra vez Mimame, quieres me, besame otra vez ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Este amor llegó a tomar mi inocencia Al llenar el corazón de caricias Mi primer amor que cosa tan bella Tu primer amor de historia tan linda En mi mente viví aquel primer beso Que nació del corazón sin palabras Como olvidar ese instante tan bello Cuando la hora del amor no llegaba En aquel tiempo tu me hiciste feliz Por eso quiero que me vuelvas a amar mi amor divino Solo al saber que estas tan cerca de mi Quiero gritar que tu me vuelvas a amar y te prometo Que yo te voy a querer, te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tu eres mi sol, eres mi pasión Te quiero mi amor Que yo te voy a querer, te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tu eres mi sol, eres mi pasión Te quiero mi amor Quiereme, bésame, amame otra vez Bésame otra vez, quiere-me, besame, mima-me otra vez, ama-me, besame, quiere-me otra vez Ama-me, besame, quiere-me otra vez, mima-me, quiere-me, ama-me otra vez Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones Subimos videos todos los días y recuerda que estamos cumbiando el mundo